Preguntas a la historia ¿Tiene sentido la utopía hoy? Pensar es soñar racionalmente, dirigir con inteligencia la imaginación, dejarla volar de manera controlada, para que nos lleve al mejor destino posible. Por eso, el ser humano siempre tiene derecho a la utopía. Calcular imaginativamente es patrimonio de la razón. Esto se ha producido desde la antigüedad hasta hoy, y se ha expresado en todos los órdenes, desde la literatura y la filosofía, hasta la ciencia y el cine. Si las utopías fueran ensoñaciones sin valor, los poderes totalitarios no se habrían molestado en perseguir a quienes las defienden. Pero las utopías de ayer son a menudo realidades ganadas por el presente. La libertad, la democracia, fueron utopías en el pasado. Y es que, lo que más teme el totalitarismo, es que las utopías se cumplan. Rafael Herrera Guillén, profesor de filosofía de la UNED, autor de Breve Historia de la Utopía. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo 不